Nos encontramos en París, Francia, y estamos a punto de ingresar a uno de los museos más importantes del mundo, donde se encuentra la obra de arte más famosa del mundo. Estamos ingresando en la sala en la cual ella se encuentra. ¿Puedes identificar cuál de estas obras es la Mona Lisa? Ciertamente, tantas personas rodeando una obra y tomándole fotos, debe ser porque aquí se encuentra esta famosísima obra, aunque no deja de surgir la pregunta de ¿por qué esta obra es tan famosa? ¿Por qué esta obra es la Mona Lisa? Entonces, se está sonriendo. En términos generales, se ve como una sonrisa y le atribuyen entonces a la obra de Leonardo, que Leonardo de alguna manera capta como una especie de sensación interna de la persona que representa, casi como si le estuviera pintando el alma, o pues eso es lo que está expresado acá. La pintura entonces era famosa también por el difuminado que lo utiliza, es una técnica que se llama el espumato. El espumato, pues es bastante aplicado y Leonardo lo hace muy bien. Se trata de hacer no unas líneas, sino que más bien lo que hace es difuminaciones. Esfumato en italiano significa ahumado. Entonces, muchas capas difuminadas, en esas capas él pone la luz, pone oscuridad, y eso genera una sensación de volumen, sensación de volumen que se percibe en los ojos y en las manos particularmente. Y por otro lado, pues bueno, todo esto lo había hecho efectivamente importante, era una pintura famosa, pero pues es que hay muchas pinturas famosas. Acá, por ejemplo, en esta misma sala hay muchísimas pinturas famosas. Esta era famosa, pero en 1911 alguien vino acá al museo y se la robó. Se la robaron, no sabían dónde estaba, había quedado el hueco, la gente venía y le tomaba roto al hueco. Y luego la terminan encontrando dos años después, pero todo eso lo había generado mucha propaganda a nivel internacional. Y también en 1950 alguien que vino acá, le botó una piedra y eso también generó, pues como más internacionalización. Y sí, salía en medios. Y por otro lado, también muchos otros artistas empezaron a hacer otras monalizas y incluso hay una famosa que le pusieron bigotes, bueno, muchísimas cosas. Y actualmente, pues es la más famosa del mundo. Esta situación se me hace similar a los escándalos que salen de los actores, actrices, que finalmente los hacen un poco más famosos. Sucedió similar porque el robo realmente lanzó a la Mona Lisa a una repercusión mediática tremenda que la hizo muy famosa, aparte de que por supuesto es una obra muy buena. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video en la salida de París. Te voy a contar por qué es tan famosa la Torre Eiffel. Nos vemos en el siguiente video de Nos Vamos a Viajar.